Buenas tardes, soy Elena Candela, R5 del Hospital General de Alicante y a continuación os voy a presentar un caso clínico sobre síndrome coronario agudo y fibrilación auricular que como sabéis es una asociación que vemos con mucha frecuencia. Nuestro caso clínico trata sobre un varón de 71 años con factores de riesgo cardiovascular, antecedente de fibrilación auricular en tratamiento con sintrón, un bypass coronario realizado ya hace varios años y un tumor vesical ya intervenido desde el año anterior. Acude a urgencias por un dolor torácico, presenta una clínica de varias semanas de evolución típica de angina inestable que al final se ha hecho de reposo y además refiere hematuria macroscópica en el último mes. Le hacemos las pruebas complementarias en urgencias y evidenciamos que tiene una hemoglobina de 6,1 por lo que al final atribuimos los síntomas a un hongor hemodinámico secundario a la anemia y una hematuria que debemos hacer estudio. El manejo en urgencias ante estos hallazgos es la transfusión de tres concentrados de hematíes, se le implanta una sonda vesical y se le realizan lavados en los que se evidencian coágulos de sangre y finalmente se ingresa en urología por sospecha de una recidiva del tumor vesical. Durante el ingreso en urología se suspende la anticoagulación, se realiza una urografía y varias pruebas complementarias que confirman la recidiva de tumor vesical y se realizan varias transfusiones en el ingreso. Finalmente, a pesar de las transfusiones, el paciente sigue con episodios de dolor torácico ocasional a pesar además de haber optimizado en lo posible el tratamiento antiaginoso. Se realiza una resección transuretral del tumor y tras la intervención se estabiliza la hemoglobina en torno a 9. A pesar de ello, el paciente sigue con episodios de dolor y finalmente decidimos solicitarle un carpeterismo que veréis en la presentación. ¡Gracias!